Los que conocemos a Paulina y a Iván, y hemos convivido con ellos, sabemos perfectamente que Paulina encontró en Iván a ese chico romántico que ella estaba esperando. Iván encontró en Paulina la mujer virtuosa que lo acompañará el resto de su vida en esta nueva etapa en pareja para cumplir todas sus metas. Creo en tu amor por mí, solo atrévete y sígueme hasta el fin. Y ya te encontré, tan dulce tú te ves, yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor, sin saber sentirlo, pero ahora no renunciaré. Bésame lento amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. Bailaré en la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que en nuestras vidas también. Encontré el amor, no solo para guardar secretos, para soñar por nuestros hijos. ¿Qué vendrá tan joven esperando el eterno amor? Luchando contra el dolor, todo estará muy bien, lo sé. Tu mano pediré, soy tu hombre y tú mi mujer. El futuro en tus ojos ya puedo ver, bailaré. En la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor. Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal. Que te ves tan mal y la más perfecta amor. Yo sin ti. Yo soy tu hombre y tu. Y las alegrías y las personas. Y la salud de tu vida. Y amarte y respetarte. Todo el día de tu vida. Todos los días. Oh, no